Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Cristina da Costa y para todos los que me conocen y me siguen en Twitter y en Instagram, ya sabrán que hace unos días puse un par de posts pidiéndoles que por favor me sugirieran recetas de pelis o de series para que las preparáramos en este programa. Y por mi atuendo ya se darán una idea de qué receta fue la elegida del día de hoy, ¿verdad? Así es que, sin más, ¡bienvenidos a Sabores de Ficción! El platillo que vamos a preparar hoy nos lo sugirió Jonathan Luna. ¡Ey, da Costa Cristina! A mí me encantan las noodles de Kung Fu Panda. Se me antoja cómo se los come. Te late si haces esa. ¡Obvio que me late! ¡Me encantan las noodles de Kung Fu Panda! El protagonista es Po, un panda que después de tres pelis se convierte en maestro de Kung Fu. Y una de las escenas más divertidas de la peli es cuando Po le prepara esta sopa a sus amigos con sus propias manos. Bueno, con sus propias patas. Y a todos ellos les encantó. Yo espero que a mí también me quede igual de rica. Los ingredientes que necesitamos son un litro de agua hirviendo, un puñado de noodles, dos cebollines, una zanahoria mediana a grande, una cucharada de jengibre fresco, pelado y picadito, medio pimiento rojo, ahora lo cortamos, ocho champiñones hermosos como estos, un puñado de germen de soya, dos cucharadas de salsa de soya y una cucharada de aceitito de oliva. Lo más importante para hacer esta sopa son los noodles o fideos de arroz. Puedes usar los delgados o los gruesos. Es indiferente a mí. En lo personal me gustan más los gruesos, pero tú puedes usar los que más te gusten. Lo primero que vamos a hacer es picar el cebollín en trocitos muy chiquitos. Al cortar tengan mucho cuidado de poner los deditos hacia adentro, no así, para que no se vayan a cortar. Lo siguiente que vamos a hacer es pelar y cortar la zanahoria y recuerden lavar muy bien los vegetales antes de cortarlos. Y llegó el turno de nuestro pimiento, del cual vamos a utilizar solamente la mitad. Este también lo cortamos en cuadraditos bien chiquitos. El siguiente paso es así tronar la zanahoria, el cebollín y el pimiento con aceitito de oliva en una olla. Y con mucho cuidado mezclamos. Ahora vamos a cortar muy, muy, muy chiquitito el jengibre que ya pelamos. Este sí tiene que ir muy chiquito. Este es un ingrediente esencial para la receta. Es un poco fuerte. Si no te gusta mucho, ponle un poquitito, pero yo te aconsejo que sí se lo pongas. La sopa oriental sin jengibre no es una sopa oriental. Paso siguiente, agregamos las dos cucharadas de salsa de soya. Una. Y dos. Mezclamos un poquito. Y agregamos esta mezcla a nuestros maravillosos vegetales. Huele delicioso. Delicioso. Mezclamos bien. Mientras esto hierve, vamos a cortar nuestros champiñones en cuatro partecitas para luego saltearlos en un sartén. Y con un poquito de aceite de oliva, los llevamos al sartén. Ahora tenemos que agregar el litro de agua hirviendo. Dejamos hervir esto unos dos minutitos y ahora vamos a agregar los noodles. Luego de que dejamos hervir los noodles por dos minutitos, agregamos el germen de soya. Una vez que los noodles están blandos, los retiramos con mucho cuidado y ahora sí agregamos los champiñones previamente salteados. ¡Y listo! ¡Gris! ¡Ey! ¡Ey! ¡Cristina! ¡Shh! ¡Shh! ¿Estoy tomando mi sopa? Bueno, eso fue todo por hoy. Si les encantó la receta, por favor regálenos un gran like, suscríbanse también a este canal y déjenos muchos comentarios en la cajita de comentarios de allá abajo. Y por aquí les voy a dejar nuestras redes sociales para que vayan a seguirnos. Yo soy Cristina Acosta y los espero en la próxima receta de Sabores de Ficción. ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!